hola pues mira tenemos este producto que me llegó en influencer este es un producto que es de benefit y es de un rubor que es nuevo es de estos son de benefit dice que son 15 tonalidades y aquí vienen miren estos tonalidades que son este pues le digo que son nuevos esta campaña y pues a mí me tocó en el tono es granada pues así viene este producto está súper bonito dejar que me encanta la cajita pues es rosa así totalmente este pues este es el producto tiene bien protegido y como les digo ellos me lo mandaron en influencer es de esta tonalidad pon pon y este 6 gramos este así viene trae su espejo y esta es la tonalidad y aparte tiene un aroma tan rica huele delicioso este y pues aquí lo vamos a estar viendo le vamos a hacer la reseña que tal pero les digo huele bien delicioso así viene y pues les digo que es de la marca benefit y nos vamos a estar poniendo y nos vamos a estar poniendo este es súper bonito y este también ay que rico huele y pues vamos a poner el otro vejilla ay que rico ay que rico huele así se ve y pues es de la colección de esta que es nuevo de benefit me encanta se ve súper bonito se las recomiendo huele bien delicioso que quisieras comértelo y pues como les digo es de benefit este es de esta campaña yo lo recibí recibí en influencer totalmente gratis me encanta y así viene espero les haya gustado a mí la verdad me encantó el producto huele bien delicioso y se ve bastante bonito es una tonalidad aquí se ve como más intensa pero ya en las mejillas se ve un fondo como más rosado me encanta como se ve y 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